El próximo domingo 5 de junio de 2022, se llevarán a cabo los comicios para renovar la gubernatura en seis entidades del país. La contienda en al menos cuatro estados está definida en favor de Morena y sus aliados, pero en dos más, la coalición Vapor México está dando la pelea. En Aguascalientes, la carrera por la gubernatura es bastante cerrada. De acuerdo con el portal Demoscopia Digital, la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, remontó en las encuestas y cuenta con el 40.9% de la intención de voto. Muy cerca, con el 39.2% está la banderada por la alianza confirmada por los partidos revolucionario institucional de la Revolución Democrática y Acción Nacional, Teresa Jiménez. Para la gubernatura de Durango, las tendencias también favorecen ligeramente a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. Marina Vitela tiene el 40.8% de las preferencias. En el segundo sitio, se encuentra el priista Esteban Villegas, con 39.8% en la intención de voto. En las cuatro entidades restantes, las encuestas indican un amplio margen en favor de Juntos Haremos Historia. En Hidalgo, Julio Menchaca tiene la ventaja por más de 30 puntos sobre la priista Carolina Villano. En Oaxaca, el panorama es similar. Salomón Jara encabeza la contienda con más de 50 puntos, mientras que el candidato de la alianza PRI y PRD está muy por abajo, con el 20.2% en las preferencias. En Quintana Roo, Mara Lezama es el puntero en las encuestas con más del 40% en la intención del voto, mientras que la PRDista Laura Fernández se ubica en el segundo lugar con poco menos del 20%. Finalmente, en Tamaulipas, donde Américo Villarreal se perfila para llevarse la elección, ya que ha dejado atrás al representante de la alianza de EVA por Tamaulipas, César Berástegui, que se encuentra abajo por más de 25 puntos. De darse los resultados, tal y como lo reflejan las encuestas de Demoscopia Digital, Morena podría llevarse la victoria en los seis estados, por lo que podría gobernar hasta 22 entidades.